Seguimos, seguimos aquí en la... estamos charlando, aprovechamos la pausa, Natalia Correa, subsecretaria de Cultura, Irina Taraborelli, directora de Cultura, porque se viene la Navidad y hay muchas propuestas, por suerte, desde el ámbito cultural. ¿Cómo les va, chicas? Buen día, ¿cómo estás? Sí, la verdad que estamos... presentamos una agenda el sábado pasado, ahí en la explanada del municipio, con eventos para todos los fines de semana de acá hasta mitad de marzo, así que tenemos una movida bastante interesante con ciclos que ya vienen desde hace años, como Cine Bajo las Estrellas, como El Aguante de la Cumbia, como Plaza Circo y algunas propuestas nuevas que pensamos para este año. Qué lindo todas estas propuestas que ustedes van haciendo año a año y que perduran, porque la gente los elige. Sí, el público acompaña y también el público nos propone repensar los ciclos y explorar nuevas alternativas. En ese sentido, el Música en los Jardines también este año se propone, además de la clásica edición en los Jardines del Palacio, explorar un nuevo lugar, que es allí el sector del Jardín de la Paz, con una propuesta, va a ser la del mes de febrero, con iniciativas nuevas también, que buscamos sumar a esta programación de verano, de Tandil en verano, que ya es un clásico también en la ciudad. Nos preparamos a vivir una temporada llena de propuestas para la familia, para los más chicos, durante las tardes, durante las noches, para todos los gustos, y es también un poco la idea. Y también poniendo en el centro de la escena a nuestros talentos, a nuestros artistas, a esa riqueza artística y cultural que tenemos en la ciudad y que, bueno, desde el Estado buscamos brindar los espacios de oportunidad para que todos ellos puedan lucirse en su tierra, en sus propios escenarios. Vamos a recordar que todas estas propuestas son con entrada libre y gratuita. Sí, así es. Todas con entrada libre y gratuita. Pueden consultar la agenda a través de nuestra fanpage, que además vamos difundiendo a través de la web del municipio, acercarse hacia nuestros puntos, también donde está toda la información. Y, bueno, invitamos a todos a que disfruten. Hay oferta para todos los gustos y todas las ciudades. Exactamente. Y allí vamos a estar también con una nueva propuesta, allí cerrando esta temporada de verano, en el mes de marzo, con un Tandil Muestra Música, que es una propuesta que estamos trabajando en la idea del fomento de la industria musical en la ciudad, ¿no? Y poner en el centro de la escena también todo ese género y todo lo que vincula a la creación musical, tanto de lo físico como de lo no físico, ¿no? Qué bueno. Así que, bueno, una apuesta este año. Y, bueno, rapidito porque no me queda más tiempo, ¿qué propuesta para el 31? Para ahora, para fin de año. Sí, fin de año. Bueno, estamos trabajando entre todas las áreas municipales. Porque va a haber cambios. Sí, va a haber cambios. En realidad la propuesta se traslada al primero de enero, ¿sí? Ya empezando el año y el nuevo escenario va a ser el dique, el lago del puerto. Ah, no el 31, sino el primero. Sino el primero. Ah, me gusta, me gusta recibir el año. Sí, vamos todos el primero, encontramos ahí a empezar el año. A la tardecita. En un lugar emblemático como es nuestro lago del puerto. Con un escenario central que va a ser el murallón, es decir, del murallón hacia el playón. Ajá. Con una previa que vamos a estar comenzando alrededor de las 7, 7 y media de la tarde. Y el espectáculo central a partir de las 21 horas. Y también, bueno, en esta idea, ¿no? De pensar un Tandil brilla en base a todo el contexto, ¿no? Y a todas las demandas y los diálogos que se han planteado. Pero también un Tandil brilla. Un Tandil que brilla todo el año. Y que en ese momento va a poner artistas locales en escena. Qué bueno. Que son los que nos hacen brillar. Aquí y afuera. Así que un poco también esa idea y ese contenido es lo que hemos trabajado con un show de luces y, bueno, diferentes intervenciones. Así que, agendarse. Me encantó. El primero encontramos ahí para comenzar el 2019 con todo. Chicas, no me queda más tiempo. Agradecerles, pero sin duda que van a ir acompañándonos, bueno, en todo lo que se viene. Porque Tandil no descansa. Desde lo cultural termina un año muy exitoso de muchos encuentros. Y el verano con todo. Muchas gracias a vos. Irina Taraborelli y Natalia Correa pasaron aquí por la ciudad.